Lo mejor está por venir. Jorge Luis Borges De tanto perder aprendí a ganar. De tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondos que, cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto como es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté siempre de que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser. Incluyéndome. Hago solo lo que debo. De la mejor forma que puedo y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo tengo. Aprendí que nadie me pertenece. Y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deben estar. Y quien realmente esté interesado en mí me lo hará saber a cada momento y contar con lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe porque no es fácil encontrarla. Que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidades de que te lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella con su ir y venir. Con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos. Pues siempre suele ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante. Pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón. Pero siempre hay alguien realmente dispuesto a sanarlas. Camina de la mano de la vida. Todo mejora siempre. Y no te esfuerces demasiado. Que las cosas de la vida suceden cuando menos te lo esperas. No lo busques. Ellas te buscan. Lo mejor está por venir.